Recuérdese que la improducto de la negativa a una auditoría. Importante recordarlo porque el día de hoy el Consejo Nacional Electoral arranca una auditoría que para nosotros es una farsa. Imagínese, usted le pide, usted le llegan a hacer una auditoría y que usted nada más muestre un papel y nos quiera mostrar todos los instrumentos que respaldan esos papeles. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido? Los cuadernos de votación. Importante recordarle a todos los cuadernos de votación, que es lo que personaliza el voto, donde usted pone la huella, donde usted firma, donde deja usted allí constancia de su voto. No es la máquina, como hemos visto en una publicidad que se repite mucho dentro de estos espacios gratuitos que tiene el gobierno, de que se habla solamente de la máquina y no se hace referencia a nada más de lo que es el proceso electoral que conocemos todos los venezolanos. Usted allí, cuando entrega su cédula, marca la huella, activa la máquina, sale el papelito, lo guarda en la caja, te lo deposita en la caja y después usted va a lo que sería, digamos, personalizar su voto, que es cuando usted firma en el cuaderno de votación. Ese no es un libro de, digamos, de desearle buenos deseos a nadie. Esa es la personalización del voto donde usted pone la huella. Bueno, ese libro, ese cuaderno, no han querido facilitarlo. Eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde el mismo 14 de abril en la noche. El día de hoy se arranca un proceso de auditoría, es importante recordar, que no permite que se revise ese libro, que allí no quieren que nosotros revisemos los cuadernos de votación. Producto de esa situación, yo le anuncié a todo nuestro pueblo que nosotros íbamos al Tribunal Supremo a agotar la institucionalidad. Quiero aprovechar para informar, Leopoldo, que el día de mañana va a ser consignado otro recurso, otro recurso que contempla cada una de las irregularidades que el comando Simón Bolívar ha recibido bien por las denuncias, vía, a través de los... ¿Puede dar un ejemplo? Bueno, todo lo que han sido, por ejemplo, los centros donde hubo situación del retiro de los testigos, todo lo que son los homónimos, todo lo que corresponde a las personas que fallecieron y aparecen votando en, digamos, aparecen activas en el registro electoral, todo lo que han sido los centros de votación, que es donde estamos pidiendo los cuadernos de votación, donde el candidato Maduro sacó más votos que el presidente Chávez, todo lo que yo he ido informando a los venezolanos de los centros donde hay conflictos y donde nosotros pedimos los cuadernos de votación, precisamente si tenemos la duda de lo que fue ese centro o esa mesa, es en los cuadernos de votación donde usted puede ver si alguien puso la misma huella varias veces, si alguien firmó varias veces, esos centros donde hubo además el voto asistido, todo lo que se ha ido presentando a través de los mismos ciudadanos, que son los que nos han dado todas esas pruebas. Bueno, el día de mañana, el día de mañana continúa, usted me pregunta, después de la impugnación, Mañana se va a consignar otro escrito, otra impugnación y después corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia. Ojalá que Dios y el Espíritu Santo ilumine a los magistrados, porque esta crisis política la ha generado el propio gobierno, esta crisis política la ha generado el Consejo Nacional Electoral y esta crisis política tiene salida siempre y cuando los venezolanos conozcamos la verdad. La lucha que hemos dado desde aquí y que seguiremos dando por nuestro país es por la verdad.